Bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy te hablaremos sobre el talentoso salvadoreño que estará a prueba en un equipo de Argentina. Andrés Eduardo Rivas es un joven futbolista de tan solo 18 años de edad que se desempeña como delantero y actualmente milita en el Tour Infesa de la tercera división del Salvador. El joven salvadoreño podría dar un cambio de aires en el extranjero ya que recientemente se dio a conocer que Andrés estará a prueba con el Deportivo Godoy de la Primera División de Argentina. Andrés viajará el próximo 21 de febrero a tierras sudamericanas donde estará en un campamento con las categorías inferiores del club argentino y es ahí donde tendrá que buscar la oportunidad para quedarse con el primer equipo. El salvadoreño es uno de los talentos de la academia de defensa que ha destacado en todos sus niveles gracias a sus buenas habilidades como goleador. Rivas también formó parte de los procesos juveniles de la selección nacional donde estuvo en diferentes microciclos con la sub-20. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a este joven talento salvadoreño y esperamos que se logre quedar en la primera división de Argentina. Si te gustó el vídeo nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.